Hace tres años, un paro de transporte en Córdoba y una oficina semivacía llevaron a Lucas, Agustín y Eric a buscarle una solución a la problemática de la movilidad en las grandes ciudades. Después de dos años de desarrollo, el equipo de emprendedores presentó G-Bike, la primera bicicleta eléctrica de origen argentino. Catorce meses después, con una inversión de un millón de dólares de diversos fondos y el interés de automotrices como BMW, Porsche y Ford, el producto está a pasos de comenzar su etapa de fabricación. La G-Bike es de aluminio y viene con dos versiones, una eléctrica y otra estándar de 17 y 12 kilos cada una. Ambas se pliegan en tres segundos y en un solo movimiento. Además, cuentan con un sistema antirrobo que bloquea la bicicleta cuando su conductor se aleja más de tres metros. En su neumático frontal tiene luces de LED que se encienden de noche. Otra de sus funciones que promete un viaje sin sobresaltos es su aplicación, que permite, gracias a su integración con plataformas de mapas y redes sociales, chequear imprevistos como cortes de tránsito, tráfico pesado o baches. La app, que estará disponible para Android y iOS, forma parte de la gran integración de la bicicleta con los smartphones. El aparato cuenta con una batería de litio que permite andar por más de 60 kilómetros sin ser recargada. Además, gracias a su puerto USB, también puede ser utilizada para recargar el teléfono del usuario mientras se está pedaleando. Después de aparecer en sitios de información especializados, más de 100 distribuidores y 5000 personas se contactaron con el equipo para adquirir una o varias bicicletas. Sin embargo, por el momento, el vehículo no está a la venta ni tiene un precio estipulado. Dentro de poco, lanzarán un nuevo proyecto en Kickstarter para recaudar fondos y comenzar con la producción. Los emprendedores argentinos planean enfocarse en Europa y los Estados Unidos como potencial mercado para la G-Bike. Además, la compañía está negociando con fabricantes y distribuidores chinos para ampliar la llegada de la bicicleta a todo el continente asiático. ¡Gracias! ¡Gracias!